¿Sabías que comiendo más podrías adelgazarte? Sí, sí, como lo oyes, come más y adelgazate, come más y pesa menos. ¿Quieres saber cómo? No te pierdas el episodio de hoy del final de las dietas, ahí te lo cuento. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Almería, soy el autor del libro El final de las dietas y del sistema con el mismo nombre. Y llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica de la pérdida de peso, me dicen aquello de Joaquín, sí que lo he probado todo, he probado la pastilla, el batido, la pomada mágica, la maquinita, la dieta de turno, el entrenador personal y nada me funciona. Cuando tenía 20 años, sí, un poquito de dieta, un poquito de ejercicio, pum, y enseguida estaba en mi peso ideal. Ahora que tengo 30, 40, 50, ya no es lo mismo y haga lo que haga parece que nada me funciona, estoy ya listo para tirar la toalla casi, me dicen. Y es una lástima porque en este libro precisamente te enseño lo que he aprendido los últimos 35 años de mi vida y que realmente son 4 o 5 cositas, de hecho son 3, 3 secretos los que hacen que tu metabolismo se atasque. Me encantaría compartir todo esto contigo porque además hay una forma natural muy fácil de solventarlo, te lo revelo en el libro. Y si quieres una copia gratuita me encantaría arreglártelo, simplemente visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com y ahí están todos los detalles para que te lo lleves. Te tengo que avisar que me quedan poquitos ejemplares, así que date prisa, no sea cosa que cuando llegues ya se me hayan terminado y entonces no te lo podré arreglar, te lo tendré que vender. Bien, sin más relación vamos ya con el contenido de la clase de hoy. A propósito, lo que vas a ver es un cachito, es un segmento de las clases que hacemos en vivo y en directo cada semana. Si te gustaría participar en estas clases simplemente contáctanos. En el cuadradito de descripción de este episodio están nuestros números de contacto, nos contactas, nos dices que quieres participar en la clase. Y lo más bonito de estas clases es que no solo me podrás hacer preguntas como las que vas a ver ahora, sino que además te vamos a hacer un estudio personalizado para ver en tu caso por qué no puedes perder peso, qué es lo que te ocurre, si es la grenina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo, dónde está el bloqueo. Eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo, será un placer ayudarte. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. A ver qué nos cuentan en el chat. O sea, no veo dónde se levanta la mano. Dice, vale, pues depende de la versión que tengas, está o en participantes o está en reacciones. Abajo de todo, o en participantes o en reacciones, dependiendo de la versión. Yo tengo la versión nueva y me lo cambiaron. Antes estaba en un sitio, ahora está en el otro. Pero en alguno de esos dos lados te permitiría levantar la mano, Nerea. Quería preguntar cómo sería un menú de cinco comidas, por ejemplo, un día. Nerea, yo también tengo el intestino inflamado. Sonidos curativos con la boca cerrada y para decir la frase, sería mental, ¿no? Sí, claro. Nerea, los sonidos curativos los puedes hacer con la boca cerrada por la nariz y la frase la puedes decir en tu mente, no hace falta que la vocalices, obviamente. Y un menú de cinco comidas ideales, son seis comidas ideales. Te lo describo rápidamente, Nerea, y luego ya pasamos a la pregunta de Mar. Pues esta pregunta para Nerea, y me la apunto también, que es una pregunta bastante importante. ¿Vale? Seis comidas ideales os voy a dar. Un programa de seis comidas. Seis comidas ideales. En un mundo ideal queremos comer menos cantidades más a menudo. Por un montón de motivos que he mencionado mil veces. Si alguien tiene dudas y vale la pena repetirlos, lo repetimos. Pero creedme, el metabolismo se acelera mucho más si como menos veces, menos, perdón, menos cantidad, más veces y separadas unas tres horitas de toma. Entre toma y toma, unas tres horas. Si cada tres horas me pongo algo en la boca, estoy forzando al metabolismo a que trabaje y eso lo mantiene rápido. Si pasan muchas horas entre comida y comida, el metabolismo es como el ordenador. Se pone en modo economía-energía y ¿qué hace? Se ralentiza todo y me ralentiza el metabolismo. No me interesa. Entonces, en un mundo ideal, vamos a coger las tres comidas principales, desayuno, merienda y cena, que todo el mundo más o menos, quien más quien menos hace tres comidas, ¿verdad? Pues si hacemos las matemáticas, entre que te despiertas por la mañana y desayunas, aunque sea un café con leche y una magdalena, una tostadita o las cosas que se solían desayunar en la época de mis abuelas, ahora hemos evolucionado con los desayunos, tenemos desayunos un poco más científicos y más técnicos, pero aunque es igual lo que desayunes, desde entonces hasta mediodía, hasta la hora del almuerzo, que en España suele ser las dos, las tres, vete a saber qué hora, tardísimo, en otros países de Europa almuerzan a la una o a las doce y media, pues desde que desayunamos hasta que almorzamos, aquí en España pasa un montón de tiempo, demasiado, ¿vale? Pues ahí metemos nuestra segunda comidita o el segundo desayuno y así ya no pasa tanto tiempo, depende de qué persona entran hasta dos entre el desayuno y la comida o el almuerzo del mediodía, pueden caber hasta dos tomas, ¿vale? Pero bueno, ahí ya tenemos tres o cuatro tomas. Después, entre el almuerzo y la cena, ya tenemos de toda la vida la susudicha merienda, ¿vale? Que la merienda es muy buena idea, comer un poquito para merendar y así no tienes tanta hambre para cenar, pues lo mismo. Y después, dependiendo de si has hecho dos tomas entre el desayuno y el almuerzo o no, puede que entre la merienda y la cena entre otra, dependiendo de qué hora cenes, y si cenas a una hora decente pero te vas a dormir tardísimo, puede que sea interesante entre la cena y que te vayas a dormir una recena, que así suele llamar. Entonces, lo que hay que hacer son las matemáticas. ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora desayuno? ¿A qué hora me acuesto? ¿A qué hora me voy a dormir? Y entre medio, tenemos que calcular tres horas entre toma y toma. Obviamente, las comidas tradicionales con la familia las vamos a hacer, pero la mitad de porciones, la mitad de lo que solíamos comer, ¿por qué? Porque la otra mitad me la comeré o antes o después. Voy a hacer las mismas cantidades totales al día, pero la mitad de porciones porque haré el doble de tomas. Si hago el doble de tomas, pero la mitad de porciones, las matemáticas es cero suma total. O sea, no voy a terminar comiendo más ni más calorías, voy a comer exactamente lo mismo. Imaginaos que yo me como un plato entero para desayunar, desayuno, comida y cena. ¿Vale? Pues ahora lo que os estoy diciendo es comeros medio plato y en vez de hacer tres comidas, hacer seis. Vais a terminar comiendo lo mismo, pero vuestro estómago se va a hacer más pequeño y vuestro metabolismo se va a acelerar. Y la leptina y la agrilina, dos hormonas muy importantes para el metabolismo, se van a regular ellas solitas. Vais a tener la sensación de saciedad antes, vais a comer menos y será mucho más difícil después comer estas comilonas, estos ataques a veces que tenemos de comer por ansiedad y que me como el chocolate entero y me como todo lo que pillo en la nevera. Ya no lo podréis hacer porque el estómago será ese chiquitín y al cabo de poco ya no podrás más. Y aunque tengas gula y aunque tengas ansiedad, es que ya no te entra porque habrás reducido tu estómago. Entonces, Nerea, ahí tienes tu respuesta de cómo sería en un mundo ideal no cinco comidas, sino seis comidas. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinaldelasguetas.com ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares, estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento, pero solo lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos del vídeo, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasguetas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual, antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas. Para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita. Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas y si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota, eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios, así que yo creo que nuestra misión y te incluyo a ti también para ayudar a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza y contra más gente le llegue, pues mejor, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo Joaquín Almería, es un gustazo, el chiste de contigo tiene un montón. Hasta pronto.